En la campaña 2021-2022, las empresas hortícolas de la región de Murcia exportaron 2,5 millones de toneladas de frutas y hortalizas por valor de más de 3.000 millones de euros. Del total, 730.000 toneladas fueron destinadas a Alemania, seguida de Francia con más de 480.000 toneladas y de Reino Unido con casi 375.000 toneladas. El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con lo último en vanguardia tecnológica y cultivados con inteligencia artificial para dotar a la Andalucía agrícola de una herramienta impagable. Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización. Toda la información para acertar y cultivar siempre la solución más rentable. Junta de Andalucía. Junta de Andalucía.